Hola pajarito ¡Ay! Me cagué de miedo ¿Están listos para verme sufrir jugando este juego? Así es, bienvenidos a Garten on Batman 3 En donde intentaremos escapar de estos animatrónicos que nos quieren matar Por si no vieron las anteriores partes Este juego se trata de que unos animatrónicos Cobraron vida en un jardín de niños E hicieron desaparecer a todos los niños y a todos los trabajadores Y yo soy el padre de uno de esos niños Y estoy yendo a rescatarlo Pero claro, obviamente eso no va a ser fácil Y los animatrónicos me quieren matar Así que sin más preámbulos Empecemos a jugar y a ver si no me cago de miedo Garten on Batman 3 Ya lo puse en español por si acaso Entonces voy a poder leer menos Porque estaba traduciendo todo Estamos otra vez en un cuartecito Y aquí en reloj Y dice para un padre que busca a su hijo desaparecido Ok, estamos en el cuartito ¡Uh! Desaparecieron dos mesas Chao mesas Y apareció una luz ¡Uh! Ok, alguien dibujó Dibujó en el piso Esto es un forro A ver, alguien dibujó en el piso Eh, qué mal niño, qué mala persona ¿Dónde estamos? Ah, ok Esto es donde nos quedamos en la anterior parte, ¿verdad? En la parte 2 Ok, nos está diciendo cómo jugar ¡Oh! Pero no puedo utilizar el control O sea, no me funciona ¡El pana! ¡Panita! No me funciona el... El cosito Empiezo... Empezó a sonar la campana Me alegra ver que lo has conseguido No sé cómo lo conseguiste Pero de nuevo sobreviviste un accidente de ascensor Ya cállate O sea, este chiquito El que me está hablando Eh, no sabe qué decir Nos está pidiendo perdón Porque nos golpeó en la anterior parte A ver... Es donde él vive Encuentro dos pilas para tu control Jejeje Ya funciona ¡Panajuan! ¡Funcionó otra vez! Eh, Panajuan Ok, no sé dónde estamos Se me acaba de ocurrir que necesitas la tarjeta para operar el teleférico Ah, tenemos que irnos por acá Tenemos que irnos por acá O sea, tenemos que utilizar esto Ok, dice que tenemos que conseguir una tarjetita morada, supongo A ver, tarjetita morada Hay un crayón Ok, supongo que tengo que recoger todos los crayones ¿Por qué hay tantos dibujos? ¿Ustedes dibujaban en el piso de su casa? Porque yo no Yo dibujaba en hojitas Mi mamá se enojaba así Si yo pintaba en el suelo Ok, a ver, dice Noticia a los limpiadores Los limpiadores, dice catatatá Todas las cosas, todas las cosas sucias deben estar acá Todos los crayones Aquí va un crayón Otro crayón Otro crayón Otro crayón Otro crayón ¿Cuántos crayones tengo que tirar? Ok, ya no pasa nada No sé qué tengo que hacer Ok, tengo que encontrar una tarjeta amarilla, supongo Tarjetita amarilla Tarjetita amarilla Tarjeta amarilla, ¿dónde podrás estar? A ver, ¿estarás en esta sala? Siempre supe que era una persona desafortunada Pero esto es algo nuevo ¿A qué viene? Yo también soy una persona desafortunada ¿Juego estos juegos? Si no entiendo ¿Cómo les gustan estos juegos? Creo que no subí acá arriba Me estoy dejando algo No sé dónde Supongo que en el cuarto debe haber una tarjeta amarilla A ver, tarjeta amarilla ¿En alguna mesa? Tarjeta amarilla Tarjeta amarilla A ver Tarjeta amarilla ¿Ven una tarjeta amarilla? ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Ay, en la mesa! ¡Qué bobo! Ok, aquí hay otra tarjeta Que dice Querida mamá La medusa es muy poderosa Ok, supongo que hay una medusa A la medusa es naranja, ¿verdad? Dice Va a venir Por favor Ven a ver el resultado ¿Qué resultado? ¿Quién? Ah, ¿este es el limpiador? ¿Y qué pasa si nos ve a nosotros? Limpiador Este Esta es la medusa, ¿verdad? ¿Cómo se llama la medusa? A ver, déjame cómo se llama Esto es nuevo No había un canguro antes Hay un canguro Y había estas arañas ¿Así, no? Stingerflin Dice que la limpieza fue completada Recoge tu recompensa en el dispensador de tarjetas de acceso Ok, supongo que nos van a dar una tarjeta Que hay una tarjeta acá Tarjeta morada Ok, hay una araña que está solita Esta es la araña que nos quería matar la anterior vez Pero aquí hay otra araña, ¿verdad? ¡Mira la araña! Ah, no ¿Y es Navnalina? Hola, Navnalina Hola ¿Me quieres matar? No me mates, por favor Soy una persona buena A ver, dice que tenemos que ir al sector acuático Entonces, si estamos acá Tenemos que ir a la derecha ¿Verdad? Vamos a la derecha Ah, ok Es con direcciones Vale Vale Vale, 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 vale ¿Qué pasará si me caigo? No quiero intentarlo porque No quiero hacerlo Ok, ya estoy en el sector acuático Ahora, ¿qué quieres que haga? A ver, tenemos que ir a apuntar a las sequías Esto, gracias a Dios, nos da ayuda Nos ayuda este juego Amiguito, tenemos que romper el vidrio que está acá, ¿verdad? Vidrio que está acá ¿Cómo se va a romper? Supongo que dándole por acá Sí, lo rompí Gracias, amigo El pana El pana es el mejor A ver, ¿qué hay acá? Seguramente nos deben dar algo Sí, ya Una tarjeta naranja Bien ¿Qué hay algo? No, no hay nada Gracias, panita Juan Aquí hay una medusa Y aquí hay una puerta Abramos la puerta No sé qué estoy haciendo, ¿eh? Ok Esto no se ve nada amigable Pero si nos dice que tenemos que avanzar El juego hay que avanzar Aló Aló ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Eso es una medusa? Hola, señor medusa Medusa ¿Está durmiendo? ¿Este es su ojo? Comunuki O sea, aquí es un kiosco de comunicación A ver Ok, ¿acá? Aló Medusita Aló, medusita ¡Oh! Abrió su ojo Hola Hola, señor Has tenido un día duro Puedo notarlo Sí, viejo Estoy encerrado acá Espiras digil... Digil... Digiligemente O sea, dice que estamos esperando el día para hablar con nuestro hijo Y encontrar a nuestro hijo No es por socavar tus esfuerzos Pero me temo que ese momento nunca llegará ¡Eh! No me digas qué hacer Yo quiero a mi hijo No puedo dejar que eso pase Y con gusto te mostraré por qué Pero después de que lo haga Sigue mi consejo Esta señora medusa Me dice que tenemos que irnos Que olvidar Que estuvimos aquí Porque nos quiere... Vamos a morir Señor, no entiendo ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué mi hijo desapareció? ¿Dónde estoy? ¡Estamos en una playa! ¡Uh! No sabía que esa playa incluía irnos a las mamas ¡Miren! Estoy tomando un bañito ¡Uy! ¡Qué ver... ¿Qué es eso? ¿Es una cara? O una... No sé Es una cara, ¿no? ¿Eres tú? ¿Pero en chiquitita? Bienvenida a mi casa ¡Qué bonita! O al menos lo que suponía que era mi hogar Abajo en las oscuras y frías profundidades de la instalación En las circunstancias te obligan a hacer cosas que están fuera de tu naturaleza Cuando siento que me estoy desviando demasiado de mi curso original Me dirijo a la habitación en la que me has encontrado meditando para reagruparme mentalmente Vengo a este lugar, luego recuerdo que estoy luchando porque vale la pena todo este dolor y sufrimiento Eh, Medusa, vuelve el agua donde perteneces Nada de esto es real, pero todo podría ser real Nunca he tenido rayos de sol reales tocando mi piel ¿Te imaginas eso? Y anhelo el día en que finalmente lo hagan Eh, Medusa, ¿qué tiene que ver esto con que secuestres a niños? O sea, ¿qué pedo? Necesito a los niños para lograr eso, pero no te preocupes, lo haré Practicar el más seguro de los procedimientos A ver, dice que necesita a los niños para alcanzar su futuro ¿Cuál será su futuro? No sé Pero señor, te lo aseguro que tener niños, eh, eh, encerrados no es el camino O vivir la vida de una Medusa completamente descerebrada justo, no entiendo Ay, me voy a ir al fondo Vamos a, a con esta amiguita Amiga Ok, no me deja ir adelante Eh, Medusita ¿Te puedes callar? Admiro tu coraje Así que te estoy dando la oportunidad de alejarse Eh, no entiendo ¿Por qué quieres que me vaya? Tómalo, de esa manera no perderás tanto tu vida como la oportunidad de ver a tu hijo Quiero ver a mi hijo O sea, si yo fuera un padre y pierdo a mi hijo, no pararía hasta encontrarlo No entendí nada de lo que quería hacer No entiendo por qué necesita niños No, ni hígado, ni intestinos Pero lo más importante No páncreas ¿Ese no es bambán? Usted señor necesita más órganos ¿Qué se supone que debo comer cuando no hay nada que comer? Supongo que tendré que buscar en otra parte No entiendo ¿Ese no es bambán? ¿Nuestro amigo? ¿El que nos golpeó? Estoy confundida ¿Qué pedo? ¿Somos una medusa? ¡Oh! ¡Sí, soy una medusa! ¡Y tengo poderes de medusa! ¡Puedo tirar agüita! ¡Soy una medusa y soy un cacahuate! ¡Oh! Miren, puedo saltar súper alto Supongo que tengo que jugar este juego, ¿verdad? El de disparar a los cañones Ah, sí, sí Ok, pan comido, pan comido A ver, aló Ok, disparamos a este Disparamos a este Van a ser tres rondas de ese entonces Dios mío Eh, ganamos el primer juego Otra ronda más Tres, dos, uno ¡Ah! Abajo, 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 abajo ¡Ah! Corre, 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 corre A ver ¿Dónde, dónde, dónde le doy? ¿Dónde le doy? Acá le doy ¿Supongo que va a estar abajo? Sí, va a estar abajo ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, sí, sí ¡Le di! ¿Gané? Sí Ganamos Eh, bien Soy una medusa Y ahora se abre otra puerta En donde tengo que hacer cosas de medusa Y ahora supongo que tengo que irme acá A este cuartito A lo cuartito ¡Ay! No, no, me va a matar No eres uno de ellos Tú eres nuevo Y tú eres una vieja asquerosa Necesitas esconderte Ellos vienen ¿A dónde? ¿Quién más? ¿Quién está viniendo, vieja? ¡Ah! Ok, tengo que esconderme ¿Dónde? ¿A dónde me voy? Ok Estoy confundido Soy una medusa ahora Entonces vamos a jugar como medusas ¿La señora medusa nos convirtió en medusas? Ok, no No me convirtió en medusa Eh, ahora estoy en una cárcel Estoy cada día más confundido, eh ¿Qué hago? Dice acá Dice que tenemos que recolectar 10 criminales Ok, supongo que esto es un criminal Ah, sí, 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 sí O sea, como Tenemos que recoger 10 baldes Baldecito, baldecito Aquí hay otro baldecito Hola, baldecito Eres un criminal Ven Tú también eras un criminal Señor criminal Venga Aquí hay otro criminal Señores Estamos recolectando baldes Porque son criminales En serie Aquí hay otro criminal Aquí hay otro criminal Arriba habrá más criminales Aquí hay otro criminal Aquí hay otro criminal A ver Aquí hay algo Uh, ¿qué es esto? No entendí Las puertas Ok, tengo que subir por ahí Las puertas supongo Me caí Hay algo ahí Miren, miren Un cassette ¿Para qué será el cassette? Ni idea, bro A ver, voy a poner los criminales acá Toma todos los criminales Todos los criminales Oh, ¿me faltan más criminales? ¿Cuántos me faltan? Ahí hay dos más Y ahí hay algo al fondo Sí, ya me di todo Ok, ahora me dan una tarjeta azul Y supongo para Es para esto Y dice acá Sigue las luces Y salta en las luces Ok Sigue las luces Y salta en las luces Sigue las luces Y salta en las luces Salto 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 en las luces No sé qué estoy haciendo, güey Creo que me faltó un salto, eh Al principio Ay, Dios mío ¿Gané o perdí? ¿Gané o perdí? En lo Creo que perdí, eh Sí, perdí Tengo un Es que me faltó un salto Al inicio Ok Fuemos otra vez Uy, no sé No sé si lo hice bien Ay ¿Ahora lo hice bien o no? No, creo que lo hice mal A ver, Fabricio No es tan difícil Solo tienes que saltar Vamos que se puede, equipo Uno Dos Tres Tres Bien Parezco niño de primaria Uno Dos Tres Uno Dos Tres Sí, lo hice Ok ¿Qué es esto? Un gorro Ok Gracias por el gorro Y ahora dice acá Presiona acá para la ronda dos Vamos a jugar otra vez Ah Uy Aló Uno Dos Tres ¿Lo hice mal? No, lo hice mal O lo hice bien Creo que lo hice mal No A ver, voy a intentar otra vez Hacer la ronda dos Acá Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Sí Sí Lo hice Ok Ahora ¿Qué se hace? Oh Se abrió esa puerta Ok Hasta luego criminales ¿Qué es esto? No tienes discos de audio para reproducir Ok, tengo que recoger un disco de audio Nabnalina dice Hay galina acá adentro Solo tienes que ver quién está acá adentro Eh, no Yo siento que si entro acá me matan Lo que te ha pasado es uno de los trucos de Stinger Flynn No entendí Se fue por al sector progresista Pero tenemos algo más importante de lo que ocuparnos ahora mismo ¿Ves el cuarto de NabNab? Está abierto ahora Lo que significa que él está adentro Está la casa y es demasiado peligroso para cerrar en ese estado Tenemos que lidiar con él Ah, o sea que siento que hay una araña Me mata Por suerte tengo una solución Pero no te va a gustar Dirígete al sector médico y ya lo haremos ahí Ok, ¿sabes qué? No me quiero que me maten ¿O sí? No, no, no quiero que me maten Siento que si entro me van a matar Eh, sector médico El sector médico está Adelante Adelante Bye, señor Aló Ok, hay una cosa amarilla ahí Hay una puerta con la cosa amarilla O sea, que podemos entrar No, no podemos entrar Ajá, lol, perdí Mentí Yo mentí Mentiris A ver, acá hay algo abierto Ok ¿Qué es esto? Aló Ay, no, se cerró la puerta Dios mío Señora Señora Usted de... Señorita ¿Está bien, señora? ¡Ay! Señora ¿Qué es esto? ¿Es una araña? Cuando NavNap escapó Por supuesto las preocupaciones O sea, dice que NavNap escapó porque estaba solo Ah, hicieron una araña mujer Para que no esté tan solo la araña hombre Pero nunca podemos ver que esto era cierto Porque él colapsó durante la cirugía Ahí es donde entras tú Llevarás a cabo los finales de la cirugía Ok Les tenemos que hacer una cirugía a la señora Dice que tengo que inyectarle ¿Seis inyecciones? ¿Seis veces? ¿Qué pedo? ¿Por qué? La máquina con los símbolos de gotas es donde eso se hace Ok Ok O sea, se van a prender estos foquitos con un color Y tengo que seguir esto Vale Y después le tengo que mezclar y recolectarlo con la jeringa Y quimárselo Y dice que esto va a cambiar de color Y tengo cuando cambien de color le tengo que dar el color verde Con esto Ok, con esto le cambio el color Señor, cállese El procedimiento se detiene si el uno de los cuatro se agota completamente Y lo que pasa después es nunca bueno Ok Señor, cállese Empezar el procedimiento Ok Tenemos que hacer este color Azul equivale a azul y azul A ver, azul y azul A ver, vamos a darle Toma Navnalina Y ahora ya le dicté Y ahora le tengo que cambiar los colores a la pared A verde Todo verde 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 Ay, verde No Verde Verde, verde, verde Después del azul está el verde, ok Verde, verde, verde Perfecto Ahora agarro la jeringa Y tengo que hacer rojo Rojo equivale a rojo y rojo Rojo y rojo Agarro la sustancia Y le se la pongo a la chica Ok, vale, perfecto Ahora agarro el control Y llamo a mi amigo Amiguito Amiguito Ven acá, amiguito Ay, tengo que hacer morado Morado es igual a rojo y azul Ay Seis veces le tengo que pinchar esto Ay, Dios mío Dios mío Ay, tengo que cambiar los colores Tengo que cambiar los colores Ah, ah Colores Colores Ok ¿Qué hago ahora? A ver, amiguito Ay, no, ok Morado Morado es rojo y azul Es rojo y azul Rojo Y azul A ver Dame la sustancia Amiga, dame la sustancia Toma Toma, amiga Toma, toma, toma Toma, toma A ver, amiguito Ven acá ¿Qué va a pasar si le doy a eso? Perfecto No sé qué hice Ay, no Tengo que cambiar los colores otra vez Vale, vale, vale Vale, vale Le tengo que poner ¿Qué color? ¿Qué color rojo? Rojo, rojo 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 Esto no es una cirugía Parece un test de matemáticas Ay Ahí está Señora Viva, por favor ¿Lo hice? Ok, no es todo tan difícil Nos dieron una cosa para hacer sonido ¡Ay! ¡Bambalina! ¿O namnalina? La arañita Señora araña Ok, creo que lo hicimos perfecto, eh Espero que no haya sido muy difícil De todas formas, coge el disco de audio Vuelve al sector acuático Y reproduce un altavoz del salón Ok Bueno, vamos al sector acuático, ¿no? Sí, otra vez al sector acuático O sea, que sería ir para atrás Ok, ya llegamos Después de media hora, llegué al lugar Y ahora tenemos que ir a poner Este disquito que encontramos Ese sonido Acá Ok, ya lo puse ¿Qué va a pasar? Dice Quédate lejos de las paredes ¡Oh! ¡La araña! ¡Arañita! ¡Oh! ¡La arañita! ¡Oh! ¡Arañita! Y es bambalina Y es Él es la araña ¿Y qué está pasando? Están juntos Ya no están solitarios Caminan juntos Por fin, ya no es miserable Ah, pues le dimos una pareja, ¿no? Esto es... Uy, no sé qué pasó ¿Ella es la adrenalina? A ver, no entiendo ¿Murió una adrenalina? Alguien se comió a la araña ¿Qué es esto? Un gorrito De cumpleaños ¿Aló? No me deja avanzar ¿Aló? ¡Hola, medusa! Has abusado de la hospitalidad en este lugar Incluso te he hecho una oferta Pero adivina qué Hace tiempo que debiste aceptarla O sea, que... ¿Nos va a matar? Dice, no te mataré todavía Nunca fui de los que tienen... Un viejo amigo te necesita mucho más que yo Ellos también están en el camino A alcanzar la paz mental Señor, ya tengo asignaturas Más que suficientes Para seguir adelante Con mi aspiración Y mi refinamiento mental definitivo ¡Ay, no! Señor, que quite su palo de mí, por favor Señor, quite su palo de mí No quiero una pequeña siesta Solo quite ese palo... ¡No, no me toque! Ok, nos hizo dormir ¿Estamos en un carro? ¡Hola! ¡Ey, por fin! Tú estás despierto Él es Bambam, ¿verdad? No puedo culparte por tomar una siesta Estamos en un viaje Por el desierto ¿Cuándo llegaremos a este lugar Llamado Playa? Creo que estamos perdidos Ah, la señora Matilde está enojada La besita Lindo Tenías un trabajo Y lo estropeaste de alguna manera Estoy luchando por localizar Al ser que pidió tu opinión ¿Puedes al menos poner algo de música? Ya que estaremos aquí por un tiempo Eh, puso música Eh, 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 eh Si tu patética boca Repronuncia otra frase Es exasperante Ay, chocamos Finalmente te estás despertando Me estaba aburriendo mucho Y... Este tipo de ahí No es muy conservador Además, esto da miedo Ese gran tipo verde No deja de vigilarnos Creo... A Ervambalina Nos quería matar antes Dice que el tipo verde Nos está persiguiendo Cada vez que nos movamos O cambiemos algo en la sala Segurémonos de que vuelva a estar Como antes de que alguien nos vuelva a ver De esta manera Podemos avanzar hacia el escape Todo mientras él no sospecha nada En otras palabras Desde su punto de vista La habitación debe permanecer inalterada Cuando él esté cerca Las luces cambian de color Así que corre de vuelta a tu silla Cuando las luces cambien Sin embargo No sé por dónde empezar Así que inténtalo A ver Tenemos que... Hacer cosas, supongo Ah, eh, eh, eh Ok Eh, voy a explorar las cosas La, 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 la A ver Es gris, verde, rojo, amarillo Gris... A ver No sé qué estoy haciendo, eh Gris Era gris Verde, rojo, amarillo ¿Verdad? Era así, ¿no? No entendí Ay ¿Esto estaba abierto? Uh, 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 uh Ah, ah, ah Tenemos que sentarnos Mío, mío Ay, ¿quién, quién? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ah Yo no hice nada, eh ¿Aló? ¿Quién está viniendo? Ah Ese tipo verde Nada pasó acá, viejo ¿Lo hice bien? Lo hice bien Ok No sé qué hice bien Pero lo hice bien Supongo que hay que Conseguir todas las cosas naranjas Porque son las únicas Que me dejan recolectar Las verdes no me dejan ¿Vieron? Las verdes son inamovibles Uy, me caí otra vez Me caí No Venga Venga Ya tengo otro más Venga conmigo Venga conmigo Aló, señor ¿Puede abrirse? No entiendo ¿Qué tengo que hacer acá? No entiendo Ay, no entiendo Matemáticas Perdonen Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Siéntate Siéntate No No cerré la puerta No cerré la puerta No, no cerré la puerta No No, me va a matar No cerré la puerta Chicos, no cerré la puerta No, no Quiero moverme No, nos va a matar No cerré la puerta No Nos va a matar, ¿no? No Las puertas no se se dejaron así originalmente No Nos va a matar No, me mató ¡Leddy! ¡Leddy! Ok Me voy a ir afuera 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 ¡Leddy! 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 Estoy llorando, no puede ser, eh, que yo quiero llorar, quiero llorar, le di, le di, le di al maldito coso naranja Garte no bambane, el juego que te da ansiedad Cierra la puerta, ¿verdad? Dale viejito, andate Lo hice, ok, ahora le tengo que dar acá Esa, abre la puerta, abre esta puerta, va a haberla colocas, sí, esta cosa, no sé para qué es, pero debe ser para algo Por si acaso voy a agarrar estas cosas y voy a poner, termina de entrenamiento Sí, terminó, aló, ábrete puerta, eh, corre, 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 corre A la soledad, quiero irme a la soledad, cualquier cosa es mejor que estar en ese juego A bambalina, ¿qué es esto? Un cassette, otro cassette, un cassette, ok, estamos en el mismo lugar que la anterior vez ¿Dónde empezamos? Aló, aló, ok, supongo que tenemos que reproducirlos Ok, tenemos un cassette acá bonito, una foto de una niña o una persona jugando Escuché a alguien, alguien está ahí Y después, bambalina, se fue bambalina Y después tenemos otra cosita Ok, bambalina estaba ahí, se fue a un lugar, ¿vieron? Bambalina, aló Supongo que tenemos que ir a un cuarto O sea, liberamos a bambalina y eso que nos quería matar antes ¿Se dan cuenta? Liberamos a esa profesora que nos quería matar ¡Eh! ¿Ya pudimos salir a la puerta? ¡Sí! Ok, eh... ¿dónde estoy? Dice tres huevos equivalen a tres Un huevo, un pájaro rosado menos un pájaro azul equivale a dos Y un pájaro azul equivale a dos Entonces el rosado equivale a cuatro y un huevo equivale a uno Y aquí hay que hacer resolver matemáticas Yo sí soy bueno en esto Un huevo equivale a uno, a uno Después, dos huevos equivale a dos Cuatro más uno equivale a cinco Y cuatro menos uno equivale a... No, cuatro más uno equivale a cinco, sí Y cuatro menos uno equivale a tres Después acá, dos más dos equivale a cuatro Dos menos uno equivale a... No, dos menos uno equivale a uno Dos más uno equivale a tres Y cuatro equivale a cuatro ¿Lo hice bien? No sé si lo hice bien A ver, no me dijeron si lo hice bien o mal Bueno, hice matemáticas al pedo ¡Hola pajarito! Me cagué de miedo No sabía que me iban a matar Ok, no tengo que ir al pajarito entonces Otra vez tengo que hacer las matemáticas ¿Por qué? Dos más dos equivale a cuatro, ¿verdad? Después Ah, creo que hice mal esta matemática, perdón Dos menos uno A uno Tres Cuatro Uno Dos Cinco Tres Eh, sí, había hecho mal una matemática, creo ¿Qué es esto? No debemos moverse sin su traje ¿Qué traje? ¿Qué trajecito? Hay un pajarito que me quiere matar No sé qué hay que hacer ahí ¿Aló? Aquí hay un papelito ¿Por qué hay tantas puertas? Ok Sonido igual a presionar botón con el cohete Lengua que igual a cohete ¿Esto es una lengua o qué? La, 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 la Oh, oh ¿En qué me metí? ¿Aló? Ay, Dios mío ¿Qué es eso? Amigo Ah Me mataron Cohete, cohete, cohete Creo que le tengo que poner la lengua Al chico Ah A ver, amigo Tú dame con la lengua Dame con la lengua Dame con la lengua Amigo, tú dame con tu lengua Dame con tu lengua Sí, 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 sí Sí, le tengo que poner eso Ya entendí Ok, ya, ya entendí No, me mató Después de estar media hora averiguando cómo es Pues ellos nos van a intentar pegar Y lo que hay que hacer es darle Cohetes, cohetes en la lengua Nada más Cohetitos en la lengua Vale, venga Me caí Qué estúpido Amigo, ven Dame tu lengua Dame tu lengua, amigo Dame tu lengua Tu lenguita Necesito tu lengua Gracias No No le puse la lengua Gracias Le puse una Ok, perfecto Ah Lengua No sé qué estoy haciendo Solo hay que darle cuando ve Esta es la lengua No, no le di Creo que no le di ¿Le di? Eh, la maté Matamos Muere Bueno, ¿ahora qué se hace? Se abrió un camino Wow, se abrió un camino Ahora la cosa es que Imagínense que me mato acá Lloro Lloro, literalmente Lloro Aquí, ¿qué hay? Hay dos globos O bueno Como cositas de feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Sachi Ah, hay que disfrazarlo Con esto A ese señor A este señor Que está acá Señor Disfrazado está Muévate Muévete No entiendo señor ¿Se puede mover? No estoy entendiendo Ah Creo que tenemos que distraer Al pajarito Con esto Ya lo distrae Al pajarito Pajarito No Me tengo que subir encima de él Ay, Dios mío Ok, me tengo que subir encima del pajarito Creo No me digas que tengo que hacer todo de nuevo Me mato Por favor Por favor Que no quiero hacer todo de nuevo Oh Uh oh 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 Dios mío Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video